Custicumo, culonium saras, saras en sucmo, por si quem maras. Custicumo, culonium bombom, tambani cimo, por si quem maras. Custicumo, culonium saras, saras en sucmo, por si quem maras. Custicumo, culonium saras, saras en sucmo, por si quem maras. Itulah seperti puji-pujian itu. Sekali lagi ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!